La presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Merino Badiola, precisó que el recurso para la reactivación económica del Estado por las afectaciones magisteriales que han solicitado a la Secretaría de Gobernación asciende a 10 mil millones de pesos. En donde nosotros estamos teniendo algunas reuniones es a nivel federal, con el secretario Osorio Ochón y con los diferentes secretarios como es Economía, Turismo, Hacienda, diferentes secretarios que tengan que ver con la problemática de Oaxaca y que de acuerdo a la última reunión que tuvimos que fue la semana pasada, el día 22 de septiembre, se acordó que en 15 días nos darían respuesta al planteamiento que nosotros hicimos en donde estamos pidiendo un programa de reactivación económica, un rescate integral. ¿En qué consiste este? Es de carácter pues sí económico, financiamientos, tiene que ver con la cuestión también de infraestructura, con los proyectos sociales. La dirigencia de esta organización señaló que los avances en materia de financiamiento con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, han sido relevantes ya que en la primera semana de octubre les tendrán una respuesta concreta en cuanto al monto del recurso que les darán. Merino Badiola enfatizó que estos recursos son para el programa de reactivación económica, rescate integral, que tiene que ver con los proyectos sociales y créditos para 20.000 empresas del Estado de Oaxaca, que fueron afectadas por los problemas magisteriales que el gobierno del Estado no ha podido resolver. La primera semana de octubre, que sería la otra semana, ya tener una reunión en donde nos darán una respuesta concreta de cuáles son los apoyos que se van a otorgar a las empresas, pero no solamente a los empresarios, sino también a los trabajadores y también se está pidiendo el propósito de lo que es infraestructura. En cuanto a las carreteras, en cuanto, pues tiene que ver con hospitales, con carreteras, con obra para Oaxaca, porque pues esto va a traer economía a todos los oaxaqueños. Pues nosotros estamos pidiendo para 20.000 empresas, son 200.000 unidades económicas en el Estado y estamos pidiendo para 20.000, no solamente para lo que es el municipio de Oaxaca, que creemos que sí fue de los más afectados, sino por el cierre de carreteras que se tuvo y que todavía están algunas, como el caso de Nochistlán, es para todo el Estado, específicamente Oaxaca, obviamente. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Noticias, Deimo Sánchez.